Como muchas veces no sabemos que hacer con los guetes que recolectamos en las piñatas Vamos a utilizarlos para hacer el siguiente proyecto Vamos a tomar un pedazo de cartón del tamaño que quieres que sea tu marco Y por supuesto la foto que más te guste Ahora con una regla haz dos diagonales como una gran X Y cuadra la foto para que quede justo en el centro Márcala y luego traza un rectángulo más pequeño que el tamaño de la foto Ahora toma un cúter y recorta las líneas que has trazado Pero ten cuidado de no cortarte Luego de que ya tienes el espacio de la foto abierto ya puedes comenzar a pintar del color que quieras Yo uso un color claro para que los juguetes se destacaran más Pero si quieres puedes pintar incluso los juguetes del mismo color para solo tener un efecto relieve Ahora toma un poco de plastilina y haz una tira larga que pueda cubrir los bordes del cartón Y pégala con silicona fría o caliente ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación ya puedes empezar a pegar tus juguetes de piñata Y como son de plástico también puedes usar la misma silicona Al final solo debes colocarle otro pedazo de cartón o cartulina en la parte de atrás para que no se salga la foto Y listo Ya tienes un lindo marco portarretrato con juguetes de piñata ¡Gracias! ¡Gracias! Así quedaría nuestro lindo portarretrato con juguetes de piñata Para finalizar pueden colocarle una anilla de lata de aluminio Con la cual lo pueden guindar o ponerle un soporte en la parte de atrás si es para colocarlo en una mesa Si les ha quedado juguetes pueden realizar cuadros de espejo o hacer todo tipo de decoraciones también para letras en las habitaciones de los niños De manera que ustedes tienen que abrir su imaginación y expandir su creatividad para hacer estos lindos proyectos Es muy fácil y muy sencillo y muy económico Así que ya saben ¡Háganlo! Continúa viendo más de EcoCrea y recuerda que pequeñas acciones generan grandes cambios ¡Gracias! Subtitulado por Jnkoil